Noche siempre, cuando es el tiempo de las tortugas, lo común aquí en la zona es que van a sacar los huevos, va humildemente. Se entrega cierta parte al vivero y la otra parte la pueden vender o la pueden consumir. Esa vez habíamos salido nosotros y siempre decían que como que al pello de la Bocana de San Juan siempre salía el tabudo. Entonces nosotros pasábamos para el otro lado del aceite y ya veníamos y vimos el bulto así en la orilla del mar que venía la tortuga así para arriba, entonces estaba un tronco bien, bien hasta la orilla donde están los sacos y yo vi como que los dos bultos así parados y algo, como que una persona más pequeña en medio y no, según dicen que ese es el tabudo, que le saltan como que las rodillas hasta arriba y lo de la cabecita lo meten así entre medio, no sé cómo, no sé quién puede hacer eso que yo lo he visto, pero o sea... ¡Ay, qué felicitos! El animal así que me mencionó que el día de la niña Carmen que me dijo que me va a salir un gran animal. Fíjense que yo... Fíjense que yo... Fíjense que yo... Vamos de aquí para abajo y de aquí es normal y donde se sientan las rodillas y le pasan así. Y donde vimos que iba la tortuga, como se supone que no se pueden foquear ni nada, nos adelantamos tantito y vamos viendo que el hombre, o sea que la cosa se paró y pero tan alta, pero tan alta y de repente se fue metiendo así para el mar y de repente se desapareció. Y o sea, no podía ser una persona. ¡Qué onda, cosas así! ¡No, en serio, sí! Así dicen que sí existe, ¿sabrá mi papá? O sea, yo a esos viejos, yo me asusté porque estaba chiquita, le dice a mi papá. Pero la piel se le pone a huirle, el de la eca. A él le pasan cosas, como él sale a pescar así en la noche, o sea, según que en la noche en los ríos se escuchan más. Se escuchan más violentas cosas así, entonces él dice de que una vez le salió la cigarranaba y estaba lavando, se estaba lavando porque, o sea, por eso dicen que no es bueno dejar jabón en las piedras cuando uno va a lavar. Así dice, ajá. Porque la cigarranaba... Mucha gente dice eso. Sí, porque la mayoría... Yo hasta el detergente líquido le dije allá por el club para que llegue la... ¡Vamos, que no hay más noche! Porque le huele la ropa. Porque la mayoría lo que hace es raspar los poquitos que le queden en las piedras, porque ella los pega, los raspa y ella los lleva, y ahí lo va haciendo y va haciendo grandecita. Ajá, porque dicen que no es bueno, por eso no es bueno dejar jabón así en las piedras, porque ella, con esos jabones ella llega a lavar. Ella llega a lavar ahí, entonces... Hagamos un video en la noche buscando sustos aquí en los ríos, a ver si perdón. Con involucción. Solo de pensarlo, ya me duele aquí, ya no íbamos a andarlo buscando. Más que dicen que se anda a foco, o sea, lámpara a uno, se le apagan, le exprimen. Así dice mi hermano, que una vez le pasó cabal allí por la pasada en la colonia, dice... Dice que, este, empezaron como a tirarles, como ahí había un palo de amate, dice... Y empezaron a tirar así como, como pedradas, dice, o como amates, o sentía que caían. Esa culeta ya la escuchaba. Y pensaba él, dice, que eran, que eran amates los que caían, dice, pues pude, pero empezaron de primero despacio, dice, después va a sentir lo que le pasaban hasta por aquí. Y así hacía como la mía cabal. Se llevaba la pala. Pero, verdad, Claudia, que ahí en el cuarto, yo no sé si es como que al chorro le queda agua, o se escucha el ruido. Pero, verdad, Claudia, que se escucha en la noche. Todas las noches. Todas las noches. Es como que cae agua. O sea, como que la ducha derrama agua. Y en la mañana que se levanten, no van a ver si está húmedo. Es no, no está húmedo. Es como... Porque yo, así fue la vez pasada también, que yo fui a ver. Yo fui a ver, a ver si estaba volando. Yo voy a ver. Sí, hemos ido a ver. Porque ahora que yo escucho que cae agua, yo voy al ratito, ya que deja de caer, yo voy a ver. Y a ver si está... No estamos. Aquel día, aquel día no estaba, no sé por dónde andaba. Y me acosté y andaba bien cansada. Fue hoy de esta semana. De esta semana. Prácticamente esta semana. No estaba. Yo me acosté bien temprano. Era como las 7. Pero yo esperándome, no esperándome que cenara. Yo no cerré la puerta. Ninguna de las dos. Y ella me estaba dormiendo así pegada a la pared. No me digas. Cuando bien, yo bien clarito escuché a la Cristina que me dijo, vecina. Y, o sea, yo entré dormida y despertame. Me levanté a la cama. Me senté. Hola Cristina. Y salí y no estaba la Cristina. Y el siguiente día... Para todo ver esta serie. Y el siguiente día... El qué? Ya no quiere escuchar esta serie, ya. El siguiente día pasó la... Fue día... Entonces fue la semana pasada. Fue viernes. Hoy ocho días. El siguiente día llegó la Marlene y que era sábado. Y la Vera venía de una... De una... De una salida de la iglesia. Y viste que cuando salió de... De la... De la... De la arqueta de Anderania Mirna. De ese lado del Cuatro Cabo. Dice que ella sintió como que un gran aire le pasó. Uh-huh. Y ella dice que... Dijo en su mente si se revisaba por Anderania Mirna o se iba para donde... Uh-huh. Para donde... Para la casa. Uh-huh. Y dice de que... Ella se pasó y a la arqueta de ahí del río empecé a sentir grande la cabeza. Uh-huh. Uh-huh. Pasó ahí por la casa. Le dije... Ella viene tarde, mujer. Porque ya eran como las 6 y medio. Y ella no me contestó. Ya cuando iba algo lejos. Como que... Quizás escuchó que yo le hablo. Ajá. Y se fue. Y se fue. Y dice que... Entonces estaba bien mal. Ella de salir. Ah. Y te comenzaba así como que... Su cuñada. Hola, la, la. Ah. Cállate vos. Más noche no vas a poder dormir. Díjate. En la ventana te vas a checar. Una prima mía. Entonces ella se encontró. Eso quedó. Quedó enferma. Y ella está bien. De la siguiente noche. Bueno, ella ya, gracias a Dios, ya descansa en paz. Pero... De eso le dependió. Ella le dependió de eso porque es que ella... Vaya, así como aquel día que yo escuché que pasó la llorona. Porque yo escuché. Ah, la gran llorazón, babu. Ah, yo escuché. Así como... Así como ese audio que andan escuchando. Así era el lloradero que había por toda la calle, así. Y yo solo apagué el aire y le dije a la Claudia, escúchale. Y dije yo... Ay, yo tengo miedo que no es aquí. Es que sí se escuchaba feo. Sí se escuchaba feo. Ay, yo me voto en la puerta de la Kenny y me meto al cuarto. Es el miedo. Vieras que feo se escuchaba. En el naranjo hubo un tiempo que la llorona pasaba. Sí, también ayer en la corona pasaba un cuero en una casa. ¿Escuchaste eso? Sí. Que el día que le han contado. En el naranjo, yo la escuché a las 12 de la noche. Nos levantaron todos ahí a escucharla. Esa prima, esa prima, ella dice de que como uno es bien curioso. Pero tú no estabas... Metido a uno con cosas así. Es siempre precaución, pero como la, la, la... La mente le falla a uno. En el momento en que la curiosidad le gana. No, porque... No, porque... ¿Se acuerda de la lección de la llorona? Donde vivía. ¿Se acuerda que ellos decían que en todita las noches siempre le pasaba un cuero y se le pasaba un cuero? Pero ustedes estaban chiquitan en ese entonces. Y la llorona... ¿Sabe quién era la llorona? No si sabe que Juan es quien lo agarraron a Juan. Él practica la... Lo malo. Ahí pasa un monto a veces, si que un día se lo enseño, hay que pase. No, no lo enseño, Chepa, hay que guardarle usted solito. Yo sé que la pobre mujer... No sé conmigo, amigo. Sí, ya. Si no es los chicos, pues. A veces la ha pasado bien mal ella, porque yo sé que le entra un miedo de la semana adelante, porque la triste y la pobrecita aquel día, y quedaron como a las 12 de la noche y ella con un gran miedo. Fíjense que yo, cuando me enfermé la vez pasada... Puente, ¿y con vos quieres? A mí me daba un gran miedo, porque... Porque fíjense de que yo solo en las noches me agarraba algo feo. ¿Verdad, Claudia? Yo solo en las noches, o sea, yo pasaba todo el día, pasaba bien. Todito el día, o sea, no bien, pero yo no comía. O sea, a mí no me daba hambre, no, nada. Bien, bien del todo, no se sentí. Pero yo en la noche empezaba con aquello, como que quería llorar, como que quería... Desesperación. Ajá, una desesperación, quería salir huyendo. Sí, potillo, tenés vos. Oye, hubieras agarrado valor desde para Estados Unidos, ya que querías irte, ¿víes? Puedes ir a valor. Miren, eso, eso de desesperación es un poco complicado. Sí, yo así me agarraba, yo empezaba con eso, con una desesperación, y empezaba a dolerme todo, yo quería vomitar, o sea, yo, y cuando iba a los doctores, nunca me encontraban nada. Y yo le decía, mami, haga mi oración, le decía. Yo le pedí, yo pedí a la oración, yo le decía, mami, le decía a la Claudia, yo andá, decía, mami, que me venga a hacer oración. Sí, sí, la Buendicía que somos. Sí, sí, pero un tiempo que le agarró, sí, yo no le agarraba a la Raquel, pero un tiempo que sí quería ganas, escucharla, cómo estaba la Buendicía. Sí, ajá, porque a mí me agarraba, y cuando vomitaba, yo le decía, mami, ajá, como que estaba, como que le estaban sacando, como que algo le estaba sacando, y mi mami, mi mami a cada rato le hacía oración, a cada rato, yo le decía, decirle a mi mami que me venga a hacer oración. Y no le da, y iba a pasar consulta, y veníamos de pasar consulta, en el sepío le agarraba otra vez lo feo. Ajá, como que cuando iba ya se le quitaba. Te digo que un día andábamos en el, en el, en el chiquito que teníamos gente. No, nada más se fue. No, en el chiquito fue. Sí, en el chiquito fue. Andábamos en ese, la había, la había llevado allá a pasar consulta, y ahí en el, en el ceibillo, nomás llegando ahí, fue que le agarró otra vez, polo, agón, echando. Va, pues fue nada más, ya pues. Vaya, fue nada más. Que Chepe fue a, va, Chepe, bueno, que Chepe le fue a traer el spray porque yo me estaba poniendo mal. Pero sí, la verdad que. Sí, porque fíjense, que a veces eso, lo de la desesperación, yo se lo iba a entender, pero hasta que llegó al punto de vomitar y todo eso, que he pedido oración, no va. Porque yo la vez pasada, es como unos cinco o seis meses, yo venía a grabar todo tranquilo, o me levantaba temprano, hacía todo, o sea, yo me venía a grabar. El chiste.